Está encerrada la sala de urgencia de parto y también el quirófano, aquí como otras áreas del Hospital San Miguel, la alcance del Hospital San Miguelito que atiende una población diaria de un aproximado de 400 pacientes y tiene capacidad pues para atender a unas 350 mil. Estamos hablando del distrito de San Miguelito, Panamá Norte y ciertos distritos, ciertos sectores de Panamá Este. Pues el mismo director de este centro, este hospital, el señor Rafael de Gracia ha mencionado que esta es una problemática porque ahora se van a sobrecargar los hospitales de Santo Tomás y demás hospitales cercanos y pues también se está desplazando o recibiendo el personal que estaba en esta sala que tienen que cerrarse debido a una contaminación debido a material químico, sustancia química en los ductos de los aires acondicionados y se espera resolver esta situación antes o lo más pronto posible. Se estima que este procedimiento no tarda menos de 10 días. Amables televidentes, reitero, cerrará las salas de urgencia, asistencia quirófano y departo de hospital San Miguel Arca. Es decir, patina aproximadamente unas 400 personas, 65% en el área de parto. Por los momentos, en los que les puedo informar y en los dijeros estelar estallaremos ampliando. También tenemos la parte de la Asociación de Médicos que dicen que van a apoyar debido a esa situación y que definitivamente deben de ser cerradas estas salas hasta que se limpie esta contaminación producto de unos trabajos que se realizaron, el trabajo de fumigación y trabajos en la losa del techo, en la losa, para poder limpiar los aires acondicionados. Y ahora surge esta situación, esa contaminación de químicos de los ductos de los aires acondicionados. En la sesión estelar le tenemos la versión del director, el señor, el doctor Rafael de Gracia, donde expresa la preocupación y según él, ayer estuvo presente el ministro de San Miguel Arcángel, el ministro de salud, Miguel Mayo, y está anuente de esta problemática y que se están haciendo todos los procedimientos para que lo antes posible se pueda restablecer esta sala de urgencia, parto y quirófano y otras dimensiones. Este informe es uno con ustedes, mi opinión. Gracias.